Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pregunta es, ¿qué propondrías tú para romper este esquema y de las que ya están, obviamente, y de las siete universidades que López Obrador se ha propuesto? Es decir, la pregunta es, ¿por qué votarías para el presidente? Bueno, te contesto primero la última, es más fácil. No se sabe en qué partido va a llevar la presidencia en este momento. No te puedo responder nada, porque no quiero torturarme con hipótesis que van a ser falsas a la hora de la hora. No sabemos, puede ser cualquiera de los tres partidos con mayor número de fútbol o que tomen la primera presidencia. Y cada año cambiará. Eso es lo que dice la ley. Ahora, en relación con lo otro que me planteaste, hay dos puntos. Primero, hay que dejar de recortarles presupuesto a las universidades públicas del país. Eso ya lo dijo el Manuel, nosotros estamos completamente de acuerdo. Para entrar pronto, lo más pronto que podamos, a una nueva etapa de incremento del gasto educativo, de educación básica, media y superior. Entonces, pensamos que para el control del gasto no hay autonomía que se pueda armadizar. La Auditoría Superior de la Regulación puede facultar para poder armadizar el gasto de sus universidades públicas. Porque la autonomía no implica hacer mal uso del dinero o robar. ¿Nadie puede pensar eso? ¿Sí? Siguiente pregunta, Margarita Nicolás.